hola bienvenido a mi canal donde tendré una serie de guira tambora y más mi nombre es Ren Chino Díaz si es un contenido que te gusta suscríbete y dale like seguimos con el vídeo este patrón ya lo había grabado el cuinchado pero también tiene dos variaciones de palo y 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 el otro sería y 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